Buenas tardes, Greta, y a todo el equipo. Hoy vinimos efectivamente a uno de los talleres de TC. Estamos con Rodolfo Dimeglio, manteniendo como corresponde la distancia social. Y vos nos decías muy bien, una de las actividades que no ha arrancado, por lo menos en el ámbito metropolitano, es el TC2000. Pero atención, porque ya hubo una prueba en Comodoro Rivadavia, y ahora Rodolfo nos va a contar un poco más, y aparentemente fue exitosa, por ende se podría llegar a correr. El pedido que están haciendo desde este sector, desde este deporte, es que aún cumpliendo con los protocolos, con el coronavirus, se pueda practicar el deporte, se puedan correr las carreras, se puedan arreglar como corresponde luego los vehículos, aunque sea sin público. Rodolfo, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos aquí en este taller, que visualmente es increíble. Y preguntarte un poco, ¿están con expectativa de que se pueda reanudar la actividad? Bueno, buenas tardes para vos, para el piso. Primero te corrijo, es turismo de carretera, no este TC2000. De todas maneras es automovilismo todo. Pero bueno, nada, estamos ante una problemática muy difícil. La última actividad fue el 8 de marzo. Estamos casi cuando se levante la cuarentena con 90 días sin ningún tipo de actividad. Obviamente que eso trae aparejado una problemática muy difícil a todas las categorías, esencialmente la nuestra, a la cual me voy a dirigir, que es la cual estoy hoy yo trabajando, que es el turismo de carretera a través de la CTC. Bueno, es una problemática muy conflictiva, esencialmente porque no, a ver, no figuramos en una agenda como cualquier persona normal que hoy está atenta a lo que pasa en los informativos y lo que pasa en la problemática nacional con todas las actividades. Vemos que se habla de muchas actividades, shopping, colegios, fútbol, almacenes, mercados, zapateros, mobileros, tenis y no se habla de automovilismo. Con lo cual, bueno, un poco la preocupación es tratar de instalar en la agenda pública, tratar de llegar a través de ustedes, los medios, a las autoridades sanitarias, que bueno, que nosotros somos una actividad esencialmente industrial, donde no solamente parecería ser, como lo dije el otro día, que es una actividad que se juntan un grupo de millonarios para trabajar un fin de semana, comer un asado y correr carreras. No, para nada. Es una actividad de la cual hoy más de 40.000 personas, familias, perdón, viven de esto directa e indirectamente. Ahora, Rodolfo, yo hablaba recién de, podría llegar a volver a correrse las carreras con un protocolo. ¿En qué consiste el protocolo que ustedes proponen? Bueno, el protocolo, obviamente, que está elaborado por la gente, el doctor, los doctores que están dentro de nuestra categoría, la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera. Pero bueno, en líneas generales, más o menos la idea es tratar de concurrir a un circuito, que podría ser el de Buenos Aires, con una cantidad de 70, 80 autos, que serían más o menos los que podrían llegar a ir, no más de tres o cuatro personas por auto, con lo cual yo creo que a lo mejor en un número exagerado podrían ser 400 personas. Hoy, con ese test que tenemos, que en dos horas podemos saber si estás o no infectado, podríamos saber tranquilamente en ese tiempo quién está en condiciones y quién no de ingresar. tener una actividad abiertamente acotada de un día o dos, como sumo, cosa que llegáramos al autódromo, no salir del autódromo, sin público, por supuesto, y a partir de ahí hacer la actividad. O sea, terminó la actividad cada uno a su casa y no pasó nada. O sea, digo de que de alguna manera tenemos que tratar de iniciar la actividad, porque ya la industria, como te digo, esta industria sin chimeneas, ya no aguanta más. O sea, estamos en un nivel de dapso donde si no tenemos algún tipo de actividad, mucha gente y muchas familias vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Greta, aquí Rodolfo nos escucha. Sí, Rodolfo, mi pregunta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida netamente a si todo este protocolo al que estabas haciendo mención ya está absolutamente, digamos, preparado para que si se llegan a dar las condiciones de que todo esto se vuelva a poner en marcha, ustedes ya estén, digamos, con el ok como para arrancar. Ninguna duda, ninguna duda. O sea, como lo decías hoy, ya hubo reuniones de nuestro presidente, hubo Mazacanes con Matías Lámez, ministro de Deporte, ya hubo reuniones con el presidente de la Nación. Como te decía, ya hay un protocolo elevado, ya hay un protocolo elaborado, o sea, más o menos a grandes rasgos. Yo recién daba algunos ítems, pero bueno, obviamente que es mucho más profundo, mucho más maduro. Y esencialmente, Greta, la idea es que indudablemente está instalado a nivel social y a nivel mundial de que mientras este bichito nos tenga locos, vamos a tener que convivir con él y en la medida que tengamos que convivir con él vamos a tener que ser todos absolutamente maduros, tener un nivel de conciencia de protección, de aislamiento social como para poder vivir sin contagiarnos. Y si a eso le agregamos que eso puede durar no sabemos cuánto tiempo, también tenemos que ser claros que no podemos estar infinitamente sin trabajarnos, ¿cierto? Absolutamente, sí. Bueno, habrá que juntarse las autoridades sanitarias para evaluar el tema y darnos un putampie o un apoyo como para decir, bueno, a ver, podemos hacer algo, probemos y a partir de ahí vemos cómo podemos arrancarnos, ¿cierto? Claro, igual uno imagina que estas dos personas a las que hacías mención, Rodolfo, a ver, por un lado Massacane, con todo lo que lo vincula al automovilismo, es un gran conocedor de todo, ¿no? De todo lo que pasa allí, con lo cual el protocolo que va a haber planteado me imagino que debe ser más que lógico y coherente. Y por el otro lado lo tenemos a Matías Lams, que también viene del palo del deporte, habiendo sido presidente de San Lorenzo, conoce muy bien también lo que es manejar grandes masas de gente, con lo cual todo hace pensar que si se cumple este protocolo que ustedes han presentado, la actividad podría casi volver con normalidad. Ninguna duda, aparte, obviamente que estamos dentro del protocolo tratando de iniciar una actividad sin público. Claro, obvio, sí, sí, sí. Tratar de meter 35 o 40 mil personas es imposible. Con lo cual, sin público, solamente los equipos, con una cantidad de mecánicos muy acotados. Bueno, tenemos las pruebas que ya en Estados Unidos, en estos últimos 10 días han corrido 3 carreras, en Carolina del Sur, sin ningún problema hasta hoy. También, insisto, acá en el país, en Comodo Rivadavia, una provincia que casi no tuvo chubut, o sea, casi no tuvo infectados. En Comodo Rivadavia ya este fin de semana hubo ensayos y pruebas como para poder realizar carreras lo antes posible. O sea, a ver, la idea es que nosotros, Greta, dentro de la categoría tenemos entre 150 y 200 pilotos. Sí. Algunos están activos reales, otros no tanto, que hoy están con la avidez obvia de tener este tipo de actividad para poder, de alguna manera, darle sustento a sus empleados. Perfecto. Cada equipo tiene su cantidad de empleados, cada empleado tiene su familia, bueno, en fin. Es un tema realmente preocupante y, bueno, ojalá podamos llegar a Ginés y podamos convencerlo de que podemos hacer una actividad de este tipo. Gracias, Rodolfo. Te queremos agradecer este contacto. Bueno, nos ponías al tanto de lo que está ocurriendo en esta actividad automovilística. Y gracias también para vos, Alan. Volveremos seguramente a tomar contacto con el móvil cuando haya más para detallar sobre allí o sobre algún otro lugar donde te vayas a desplazar. Gracias a ambos. Está muy bien, Greta. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.